Nos encontramos en Sierra Morena, con una expedición desde Gérez de la Frontera y Barcelona. Expedición. Conductor. Hola, conductor. Calvo. Conductor. Copiloto. Hola, copiloto. Soy Aito. Y lo que queda de... ¡Parece el Dios! ¡Parece el Dios! ¿Cuántas veces en la vida tú buscaste, yo busqué, todos buscamos la manera de encontrar a nuestro ser y buscando, vamos con variadas composturas, una misma persona. Porque somos elementos que se expanden, que se adaptan como el aire, como el agua y como el fuego. Y ese fuego que los dos hemos creado, que calienta mis inviernos. Y el agua eres tú, y mi cerca armado, contigo me quiero yo, bebé. Y el aire soy yo, y te sirvo melodías para alegrarte los días. Y que te pierdas conmigo. Oh, 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 oh. Con el agua, con el aire y con el fuego que los dos hemos creado y a base de puro amor Nos fundimos y en un sueño de caricias y deseos Ya lo vengo prometo, soy como el aire que no tiene dueño Y ay tú, como voy a querer, te escapas entre mis manos ¿Por qué demonios nos juzgamos si cada uno lleva su corriente? Ya, ¿cuál eres tú? Y me hice calma, contigo me quiero y veo verde Ya, el aire soy yo Y te sirvo melodías para alegrarte los días Y que te pierdas conmigo Ya, ¿cuál eres tú? Y me hice calma Ya, el aire soy yo Y te sirvo melodías para alegrarte los días Y que te pierdas conmigo Ya, ¿cuál eres tú? Y me hice calma, contigo me quiero y veo verde Ya, ¿cuál eres tú? Ya, el aire soy yo Y te sirvo melodías para alegrarte los días Y que te pierdas conmigo Y que te pierdas conmigo Le, 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 le Le, 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 le Tienes agua, yo soy aire y somos fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!